Hoy tenemos una jornada para asistir a un foro de debate que nos ha hecho la doctora de la Universidad de Alicante, Irene García Antón, sobre el modernismo. Hemos estado aquí en el Centro Cultural Gómez Tortosa, gentileza del Ayuntamiento de Novelda, al que han asistido unos compañeros de Jubicán que han venido de Alicante y otros que han venido de Murcia. Es decir, que soy muy contenta de haber venido. Esta casa tiene también para mí muchísima carga sentimental porque conocí a la hija de Antonio Gómez Tortosa, me enseñó las dos casas y la casa-museo es punto y aparte. Ahora, para completar la jornada, vamos a hacer una visita a la Casa Museo Modernista de la CAM, en la que el compañero de la Casa, Antonio Castaño, nos va a mostrar toda la casa. Estoy muy contenta de que la Casa Museo se haya podido restaurar, que sigan manteniéndola, que siga vigente y sobre todo se ha dado a conocer, porque la divulgación que se ha hecho de la Casa ha sido muy grande. Bueno, esto entra dentro de un programa que tenemos en Jubicán, que es Intergeneraciones, y en fin, son actividades que resultan muy interesantes y que siempre congregan a muchos asociados. Que estoy encantada y que esto es lo que tiene que hacerse como actos culturales para todo el mundo. Tienen que venir a verla. ¡Gracias!